Hola que tal amigos como estan? espero que bien. Nuevamente me encuentro filmando la jaula de mis reproductores. Ya han pasado 7 días desde que pasea esa jaula 5 hembras, 5 periquitas. Acá en esa jaula hay 10 pericos, 4 son machos y 6 hembras. Y ya se estan formando las parejas. Miren esa pareja de periquitos, el arcoiris con esa periquita amarilla que ya se han formado. Ya se han formado en parejas. La periquita esta adentrando ese dia ya al nido. Seguramente ya quiere reproducirse. Seguramente ya estan acomodando adentro el nido. Esta acomodandolo para que pronto pueda poner sus primeros huevos. Otra parejita que tambien se ha formado es el periquito rostrade. Que se puede ver ahi. Ese periquito, la hembra esta adentro. Voy a enfocarlo para ver si se ve entrese el rostro. Ahí creo que se puede ver a penitas. Ahi esta la periquita. Esta periquita ya esta varios dias ahi dentro del nido. Seguramente ya estos días va a poner su primer huevo de ese periquito. No han demorado mucho en formar su pareja. Al tercer dia, segundo dia, tercer dia ya estaban formandose en pareja esos periquitos. Otra pareja mas que se ha formado es esa parejita de ahi. El azul comun. Con esa periquita amarilla como lo pueden ver. Verde claro. Esa es su pareja es el periquito azul comun. Y el nido que han buscado es ese de la esquina. Es el que estoy enfocando. Ese nido ella adentra también seguramente lo estan acomodando. Para que pronto empiece ya a poner sus primeros huevos. Otra pareja mas que ya estaba acá en esa jaula es ese pio resistivo. El blanco. Con esa periquita verde. Esa es su pareja del periquito. Y esa es su cría. De esa periquita verde opalina. Con el pio blanco resistivo. Lo puse abajo el nido porque antes estaba, ese era su nido de esa periquita. Sin embargo, sacaron a la cría y la cría no podía subir. Y lo puse ese nido para que la cría adentrara. Y la periquita también entra a ese nido para que lo debe comer. Y también porque se peleó con la pareja de ese periquito rostral. No, felizmente, no lo lastimaron mucho. Pero para no, para impidir que se peleen, le puse el nido abajo para que ella pueda adentrar. Esas son las parejas que se están formando acá en esa jaula de reproductores. Pero así vamos a empezar a reproducir en colonia. Como pueden ver ya hay cuatro parejas ya formadas. Que ya están entrando al nido, los han acomodado en el nido. Y ya dentro de unos días ya van a empezar las cuatro parejas a poner sus primeros huevos. Espero que este video te haya gustado. Si te haya gustado te invito a que me des un like y que también te puedas suscribir. ¡Suscríbete al canal!